Una alegría volver a compartir este argentinito. Darío, muchas gracias por la invitación, por hacernos parte, por confiar en nosotros, Carlos también. Para nosotros es un gusto y verdaderamente es una fiesta. Una alegría que San Carlos reciba a tantas instituciones de nuestra Argentina y que pueda mostrar todo su potencial. Simplemente desde ese lugar, reafirmarle mi compromiso a seguir trabajando junto a ustedes como lo hacemos con todas las instituciones, desearles que tengan excelentes jornadas y que lo puedan disfrutar en familia, como cada edición sucedió y seguramente en esta va a ser mucho mejor que las anteriores. Felicitaciones a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Ante todo, darle la bienvenida a quienes hoy visitan nuestra ciudad. Para nosotros es una enorme satisfacción poder estar presente nuevamente en un evento de estas características. Como recién hablábamos ahí con Darío, cuando estábamos sentados, por fin llegó el día. Se pudo concretar esta nueva edición del argentinito, como bien se estuvo diciendo la más grande, de las que se fueron llevando a cabo. Y sin duda que así es. Desde hoy muy temprano se empezó a ver un movimiento mayor a lo que se veía habitualmente para un día viernes. Ya desde anoche, jueves, había muchas delegaciones que habían llegado. Y eso es importante porque demuestra el interés que tienen todos los clubes, no solamente de nuestro país, sino de países vecinos, de poder participar de este torneo que ya está bien impuesto a nivel nacional. Nosotros como gobierno, permanentemente apoyando a todas y cada una de las instituciones, en este caso es del Club Atlético Argentino, desde hace mucho tiempo que venimos trabajando mancomunadamente, sobre todo con Carlito, que es la cabeza visible, pero detrás de él hay muchísimas personas que, como dijeron, trabajan de manera voluntaria para que este torneo se pueda llevar a cabo de la mejor manera. El gobierno siempre presente, no solamente desde lo económico, sino desde la infraestructura, de poder estar siempre atento a cualquier necesidad. Para nosotros es muy importante porque San Carlos Centro, durante tres días, va a duplicar sus habitantes con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Para nosotros es algo muy lindo, es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Como siempre decimos, nuestra ciudad se caracteriza por el orden, por la limpieza, y pedimos a todos que cuiden esta ciudad, que la dejen cuando se van de la mejor manera, porque el trabajo que realizamos es importante, y es en beneficio de toda la comunidad, y hoy también es en beneficio de todos quienes nos visitan. Así que la verdad que felicito al Club Atlético Argentino por la organización, esperemos que, como dijo Darío, la próxima edición sea mucho mayor y mucho mejor que esta, y no tengo duda que va a ser de esa manera, y desde el municipio vamos a estar para apoyarlos como siempre. Muchas gracias.